Y ojo porque sabemos que Ancelotti no cuenta en absoluto y para nada con Miguel Gutiérrez. Bueno, pues que sepáis que a Miguel Gutiérrez tampoco le van a faltar novias porque precisamente el Leeds United parece que se habría fijado en él y podrían querer incorporarle para la temporada que viene. Esto lo dicen en Team Talk y bueno, pues en ese sentido yo personalmente me alegro. Daos cuenta de que para un canterano es muy duro y muy difícil estar ahí, tan cerca del sueño de debutar con el Real Madrid, de consolidarte, de hacerte con una plaza para que luego venga alguien y efectivamente te pase por delante. Obviamente es algo que no debe ser muy del gusto, evidentemente, de cualquier canterano, por supuesto, de Miguel Gutiérrez incluido en este caso, pero es que es lo que hay. Entonces si por lo menos viene otro equipo de por ahí fuera y te pone un poco al día y además interesa por ti y te da ese subidón de que por lo menos no estás completamente apartado del mundo del fútbol porque no le interesa a nadie, pues bien, daos cuenta de que además la evolución de Miguel Gutiérrez ha sido extraña porque al final es un jugador que estuvo a punto, a punto de hacerse con el puesto de lateral del Real Madrid pero al final lo perdió, no le convenció a Celotti, la parte defensiva ha fallado un poco y al final me parece que tuvo una lesión de por medio y bueno, pues ocurrió lo que tenía, ocurrir que al final perdió interés o perdió atractivo y en ese sentido nos hemos quedado sin un jugador que podía haber llegado a algo pero que finalmente se va a tener que quedar y conformar pues con lo que le dejen y con lo que haya. Así que bueno, pues en ese sentido vamos a tener que seguir esperando un poquito más para ver qué sucede pero Miguel Gutiérrez apunta a que muy probablemente se irá a la Premier y no se quedará en el Real Madrid.